oh my god hola hola amigos bienvenidos a un nuevo video de Pakaita 512T me presento mi nombre es Melanie es un gusto llevarles un video más para que ustedes observen estas hermosas vices que tenemos acá en el área del volcán de Pakaita ustedes pueden observar el volcán esta mañana está muy despejado y a mi lado izquierdo tenemos mucha visita el día de hoy están visitando lo que es el volcán de Pakaita todos nuestros amigos de fuera y podrán ver que feliz se la están pasando hacia allá y no paren de ver este video que les tengo muchas sorpresas el día de hoy acompáñenme bien mis amigos también les quiero dar a conocer cómo está la lava que sacó el volcán de Pakaita el año pasado en el 2021 o en el mes de marzo ustedes en algunos videos pudieron ver que esta lava iba líquida iba bastante rápida y ahora les quiero dar a conocer cómo está la lava está 100% petrificada ustedes pueden ver hasta el fondo esta es la lava que estaba derramando lo que es el volcán de Pakaita vean hacia allá todo eso está negro miren cómo quedó lo que fue la lava hacia allá al fondo podemos observar que llegó esta lava fue donde quemó muchas plantaciones de aguacate, café, milpa y frijol y vean ahora eso quedó chino pero es impresionante porque hacia allá pueden notar hasta allá y vean al fondo la lava quemó todo a su paso en realidad es tan sorprendente porque se pueden ver hacia allá en medio de lo que es la lava quedó un pedazo verde todavía fue una cosa tan tan maravillosa que no lo quemó y pues ustedes podrán seguir viendo estos árboles que hay acá en la montaña ustedes se preguntarán los árboles los siembran no, estos árboles nacen acá por su propia cuenta yo les mostraré mucho más en este video también les quiero mostrar los caballos este es un saco corte para los que son los turistas que no quieren subir caminando entonces ya ellos montan un caballo y aquí están los tacs así los llamamos acá los tacs este se llama tequila y el que tenemos este ya se llama Pancho entonces acá ellos están esperando que regresen las personas para ellos ya irse tranquilamente con las personas hacia lo que es el parqueo donde entran las personas a visitar este hermoso lugar y miren mis amigos estos caballos son bien mantos aquí nosotros los tocamos y vean no nos hacen nada y ya al bajar nosotros allá están lo que son un microbus o un carro esperando a las personas para ellos ya llevárselos a lo que es la antigua o algún lugar es necesario que ellos vayan a tomar su tiempo y a seguir conociendo más de Guatemala y miren mis amigos les quiero mostrar acá tenango y fuego siganme para acá por favor vean lo que tenemos aquí allá esta es tan espectacular esta vista que tenemos en esta mañana este es el volcán tenemos el volcán de agua esas son tres bellas vistas que tenemos en esta mañana también tenemos las térmicas allá son las térmicas donde jala la luz vean está impresionante esta mañana torneado muy bonito de veras que no me imaginé venir a encontrar tan despejado estas maravillosas vistas estoy muy contenta de estar acá mis amigos y de veras vamos a seguir con más síganme qué podemos hacer qué podemos hacer ay ay ronald que da una que son youtube sí son youtube sí hola mucho gusto ronald de costa rica uuuh una vida ya estaba orinando por eso se lo voy a esconder allá abajo todo muy bonito muchas gracias gracias amigos por este 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 es que nos va a llevar a pasear a algún lado ese es que vamos a volver a hacer este 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 y miren acá mis amigos el volcán de fuego nos está dando un espectáculo de erupción y bien mis amigos no olviden suscribirse al canal darle like y comenten ya que estamos grabando videos para pacaitas y dándoles a conocer estas hermosas vistas que tenemos desde el volcán de pacaya y será hasta una próxima adiós y en el 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 Gracias por ver el video.